Este segmento es presentado por la Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Oye, pues primero que nada, gracias por tomarme la llamada, Chole. En este momento te encuentras, nos acaban de llegar la información, como director técnico del Club de Fútbol Murciélagos de Utah. Si mal no tengo el dato, Chole. Así es, así es el nombre de Murciélagos. Esa es la serie de... Por mencionar algunos de los jugadores que van a participar de Los Mochis, Alvin, Alvin es de Los Mochis, se la pido, no lo tengo. Alvin de Los Mochis, Miguel Santos de Los Mochis, que él jugó con Chivas en fuerzas básicas, es medio volante. Fernando Valenzuela de Juan José Ríos, le dicen Lafercha, es delantero. También está José Parra Mesa de Juan José Ríos, que es medio de contención. Adrián Sánchez, delantero de Los Mochis, que es uno de los jugadores más interesantes de la liga de primera fuerza en Mochis. Juan García, también de Los Mochis, es medio. Adrián Sánchez es delantero. Juan Pablo García, que jugó fuerzas básicas de Cruz Azul, también es de Los Mochis, es defensa. Víctor Vázquez de California, que es el jugador profesional, que también jugó con Omar Bravo y con Didier Drogba. También está Edwin Burboa de Las Chivas, Jesús Palomeras, que es de Mazatlán. También de Guasave, por ahí hay otro muchachito de Guasave, que lleva por nombre José Luis López, que él jugó para Murciélagos también. Él es volante por la derecha. Es decir, Chole, pues tráese, es Utah-Sinaloa, ¿no? Sí, chico, de hecho, ahí en la liga que me dice también, se faltó. ¿Quién, perdón? Los hermanos, José Luis y Rosendo Castro. ¿Los cuates? Los famosos cuatitos de ahí, de los estudiantes, de los jugadores sociales de Drogba a Sinaloa, ¿no? Y en esta época también estuvo en Santos-Nagún, en el son de Los Mochis. Perfecto. Entonces, Chole, vienen con todo para llevarse esta copa en su cuarta edición. Va a ser la primera vez que ustedes van a participar en esta copa. Y el equipo de Murciélagos se llama Murciélagos precisamente porque en este momento, bueno, hace ya que será unos cuatro años, más o menos, el equipo de primera división, bueno, de la liga de ascenso en su momento, ahora ya segunda división, es el equipo de Murciélagos, ¿no? De ahí el nombre de Murciélagos Fútbol Club de Salt Lake City, ¿no? Así es, sí, sí. Por eso es que el alusivo de Murciélagos es por el equipo profesional que es la máxima categoría y está en la ciudad de Los Mochis que nos representa, ¿no? Por eso es el nombre del alusivo de Murciélagos, ¿no? Oye, Chole, platícanos qué tan en serio se están tomando esta competencia que va a desarrollarse el 23 y el 24 de marzo aquí en Houston de parte del equipo de Murciélagos. Mira, yo creo que lo estamos tomando con bastante seriedad, ¿no? Parte de la directiva, de la presidencia del equipo, tratando de armar un buen equipo, ¿no? Un buen conjunto para poder ir a hacer un buen torneo y ya pues estando ahí en el torneo, pues la idea es poder llegar a distancias más lejos posibles en el torneo, ¿no? Para muchos de nosotros, yo creo, o la mayoría sería la primera vez que vamos a participar en este tipo de torneos ahí en Houston, en la Copa Mariachi. Por ahí muchos de algunos jugadores que mencionaste por ahí ya han participado con este equipo en torneos en Las Vegas, en torneos por acá en Los Ángeles y ya tienen un experiencia por ahí en esos torneos en otros estados, pero yo creo que va a ser la primera vez que participan en ese torneo ahí en Houston, Texas, ¿no? Pero lo estamos tomando como tal de seriedad, estamos armando el equipo para llegar a un equipo bien competitivo y dar la pelea, ¿no? Hemos trabajado en lo que es en Sinaloa y en México, en la amateur y en equipos profesionales y tomamos un buen reto de venir a dirigir un equipo en lo que es fuera de nuestro país, en este caso Estados Unidos, que es otra cultura muy diferente a México y especialmente a nuestro estado y a nuestra ciudad y lo tomamos como tal de seriedad, ¿no? Y lo que queremos es comenzar a trascender acá en este estado de Utah y comenzar a trascender en los torneos que participemos, ¿no? Perfecto, Chole, te deseamos muchísima suerte y te agradezco que nos hayas tomado la llamada y ahora sí, si nos permites platicar también con Rosendo Castro y terminamos contigo, si te parece, ¿sale? No, no, dale, pues. Regresamos contigo. Rosendo Castro, que en su momento jugó precisamente para el equipo dorado de Sinaloa, fue dirigido por Pep Guardiola en su momento. Rosendo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte. Me da muchísimo gusto saber que el equipo de Utah prácticamente es Utah-Sinaloa, ¿no? Utah-Sinaloa que estará participando en esta cuarta Copa Mariachi, Rosendo. Sí, claro que sí. La verdad vienen varios compañeros de allá de Mochix, más que nada de Sinaloa, a aportar su granito de arena aquí al equipo, que ya se vienen a integrar definitivamente al equipo. Es un proyecto que el señor, bueno, el dueño del equipo quiere trascender en las ligas y más que nada en los torneos, más que nada de ir a domingar, ir a hacer un buen papel y, por supuesto, ganar el campeonato. Oye, el dueño del equipo es Giovanni Cruz Gastel, un originario de los Mochix Sinaloa. Rosendo, platica, usted ya tiene más tiempo con el equipo, ¿cuál es la fortaleza de este equipo de Murciélagos? Pues más que nada de mica, la gente que tiene, digamos, la gente que jugó profesional y hay chavos de aquí de Utah, de los que vienen de México y de Sinaloa, que es con experiencia, que como ellos apenas van a ganar un poco más de experiencia y hacen base de todo eso. Yo creo que se le dio la invitación a la entrenadora, a Carlos Uchoa, para que ya haya un sistema de juego que más le guste al dueño del equipo y como el entrenador lo quiera, que lo juguemos cada partido. Perfecto, Rosendo, pues muchísima suerte. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado un poquito de la llamada y un abrazo, muchísima suerte. Y por acá nos vemos dentro de aproximadamente, pues, un mes, 23 y 24 de marzo en la cuarta edición de la Copa María. Aquí un abrazo hasta Utah, Rosendo, muchísimas gracias. Este segmento fue presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston.